Nazarena, pobre Flor, este verano estuvo en el ojo de la tormenta. Sí, sí, seguro. Mirá, me parece una situación correcta dentro de la obra. Hay un momento en el que se hace un homenaje a los próceres o las personas que han marcado la historia argentina. Y salía Maradona en las imágenes también. Después de lo que pasó con Florencia decidieron sacarlo y yo estoy de acuerdo en que lo hayan sacado. A ver, creo que la Argentina está evolucionando en un montón de aspectos. Creo que toda también la movida del pañuelo verde y tantas cosas que se están tomando como conciencia en la sociedad. Creo que nos invita también a replantearnos cuáles son también nuestros ídolos y cuáles son las personas que le brindamos de venerarlos y de ponerlos en un homenaje. Y me parece que Maradona en este caso sí, la verdad hizo por la Argentina, nos brindó la felicidad en los mundiales y demás, pero ya hace tiempo que viene teniendo comportamientos que socialmente no están buenos y que no pone bien a la mujer, no da un buen ejemplo. Entonces me parece que hoy en día no hay por qué homenajear a Maradona, todo lo contrario. Entonces me pareció súper acertado más allá de la situación con Florencia, porque hoy, gracias a Dios, Flor tiene un presente laboral súper bueno, un presente familiar que es hermoso y que de verdad un comentario como el de Maradona no la va a abajonear a ella, pero sí habilita a que en esta sociedad donde, gracias a Dios, hay mucho movimiento del colectivo LGTBIQ, de las chicas trans y demás, y que se brinde como a que otro pueda hacer este tipo de bromas y demás. Entonces me parece buenísimo que no forme parte de las personas homenajeadas. Gabo, te cambio un...